6. Acá estamos viendo la máquina y me acaba de escuchar la china. Esta máquina definitivamente produce dos tipos de fliegos. El fliego para el stretch film, que es el que estamos haciendo en este momento, para el empaque automático de stretch. Y el stretch film, que también lo puedes poner en un lado, puedes poner lo que es el clean, lo que es el que tenga pega en un lado. Es lo que se pega, con la mano que es una pelota y que queda pegado. Y para este caso le tienes que echar en este sistema de atrás como un glue, como una goma, un aditivo que lo haga así. En este caso está extruyendo, tiene tres rodillos acá cromados, pulidos, que están extruyendo en un dado plano. Estamos viendo dos extrusores. Ok, acá en este momento están corriendo los dos extrusores y están haciendo lo que es el stretch film que me acabamos de mencionar. No están usando la goma para que en un lado pegue, porque no lo están usando, pero sí se podría añadir en uno de estos dos extrusores, a través de esa cañería que estamos viendo ahí. De ese tubo que entra ahí, el producto entraría por ahí y de ahí. En caso de que sí quieras añadirle el pega en un lado del stretch film para que tenga un poco más de adherencia. Ya, acá estamos viendo la producción. Estamos viendo que tiene una cuchilla de corte para hacer... What is the maximum width you can do here? At 600 mm. Ya, el ancho máximo es 60 cm. And right now we are winding... What is the size we're doing right now? The size, you mean the width? Right now, what is the width we're doing? Yeah, this is the width we're doing. Yeah, this is the width we're doing. Yeah, this is the width we're doing. How do you cool this? What do you use to cool the cooling rolls? What is it? Water, oil? Do you need chiller to cool it? Yeah, we have chiller. We're using a chiller to cool it. But normal water is also okay. Also okay? Yeah. Okay. Okay, en este caso estamos usando un chiller, pero agua normal o una torre. With a tower will be okay, with a cooling tower. It's better. It's with a cooling tower. Con una torre de enfriamiento también podría trabajar. Trabajar bien. Yeah? Okay. This is the panel control. Yeah. This is your panel control. La parte de atrás. Now, this here is an inverter for the motor for this pump. Yeah. Just as a groove beating speed. Para ajustar la alimentación de la goma al tornillo, a uno de los dos tornillos. La parte de atrás está abierta para poderla ver. Vamos probándola. Estamos hablando de un promedio de 30 kilos por hora en el espesor que estamos haciendo. De 155 centímetros. ¿Está abierta para poderla ver? 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 caiga aquí, caiga aquí de esta manera, hey, once you have this product like this, you can throw it back in there, same, yeah, yeah, mix it, mix it, mix it with the new one, no? Esta acá una vez que te das el producto así, lo mezclas con el producto nuevo y lo tiras nuevamente a la toro. Este es el picadorcito adicional para este tipo de desperdicio. ¿Cuál es el picador del video? Este es el picador de la ciudad… ¿Esto es el picador de la ciudad… Corte aquí… ¿Cuál es la picador de la ciudad? La escena de la escena de la escena de la escena de los dos. Tiene 3 zonas de operación de cada tornillo Tiene también una resistencia en el cambiamalla y 2 zonas en la... ¿Cómo trabaja el cambiamalla? Eso sería importante ver ¿Es hidráulico ahí? ¿Es hidráulico? Ahora lo voy a ver Hay más inversores de velocidad allá abajo también para acá, para acá, todo bien Está bonita la máquina esta Está muy bonita La Honda Clark es más bien pero no, esta no es una camamalla hidráulica, primo esta es una camamalla con motor motorizado, motor ¿Aquí es tu cámara? ¿Aquí es tu cámara? ¿Aquí es tu cámara? ¿Cómo se cambia la cámara? ¿Cuánto tiempo cambió la cámara? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo íb чтобы se macronócrat del sol Autónomo a appear con tres cuáles tienen colores de vier etapa. ¿Cuándo? 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 Como decía mientras tiró bajas un video. Gracias. Gracias. Gracias.